Llámame Cuando se crucen por tus ojos los míos Cuando escuches mi canción Cuando no puedes encontrar tu camino Llámame y verás Que soy la voz que se transforma en un ser Soy el origen del ser Gestación del mundo que has de tener Abrázame así Y volverás a ser feliz Volverás a revivir Volverás a mí con amor Volverás a revivir Volverás a revivir Volverás a revivir Solverás a revivir Cada vez que tú me llames, amor Soy la voz, la voz, la voz Soy la voz, la voz